¿Qué es el desalojo violento? Es una guía espiritual como es la más chivetiana y el avasallamiento permanente que ha habido ahora último, hubo un avasallamiento precisamente de uno de los lugares sagrados y hay un acuerdo para afirmar que ya hace 8 meses que está dando vuelta. Lo que pasa es que indudablemente estos gobiernos responden a toda una política que tiene que ver con los grandes intereses extractivistas que hoy siguen teniendo y quieren seguir hincando el diente a gran parte del territorio porque de esa manera significa el reaseguro para los grandes grupos económicos, para los ricos del mundo y hoy vienen precisamente para terminar o para seguir avanzando con lo que iniciaron con la campaña del desierto, o sea la muerte, la persecución y la negación de los derechos de los pueblos originarios. Yo creo que la mesa de diálogo ha venido haciendo un trabajo que termina este acuerdo, creo que la responsabilidad fundamental de esto hoy la tiene el gobierno nacional, la tiene el gobierno nacional, la tiene Parques Nacionales, de terminar de firmar el acuerdo, no hay otra salida. Y creo que eso también tiene que ver con la libertad inmediata de nuestras la muerte, lo que nosotros estamos exigiendo, porque inclusive jurídicamente no hay ningún fundamento para que sigan teniendo la prisión domiciliaria, salvo, digamos, esta posición política del gobierno de mantenerlas como prisioneras políticas. Este es lo único, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno nacional es cumplir con lo que dijo hace 8 meses, que es firmar este acuerdo y resolver de una vez por todas este conflicto. De hecho, hay muchísimos más conflictos que seguramente hay que seguir avanzando para dar la respuesta a todas las comunidades. El Estado Nacional se contradice cuando se niega a cumplir con lo que se comprometieron, reconociendo la zona de Rehue como sagrada y relocalizando a la comunidad Parques Nacionales. Prefiere hacer entrega de nuestros recursos naturales a multinacionales y extranjeras en lugar de mantener su resguardo. Una institución como Parques Nacionales hoy está conducida por un ministro que es hijo de detenido desaparecido, Juan Cabandié. Debería estar este funcionario a hacer honor a su origen y transformar la realidad para al lado de la justicia, mostrar que con represión y cárcel no se resuelven los conflictos y mucho menos se revierte tanto daño e injusticia hacia el pueblo mapuche.